Hola, mis queridos estudiantes, aquí soy yo, el profesor Elo y Nelo Learning. En este vídeo de hoy vamos a contar, vamos a contar del 1 al 10, 1 al 10, pero después vamos a seguir hacia el 20, 20. No sin antes os saluda, mi nuevo pet es el brócoli y el peor. Con esto quiero recordaros que es muy importante comer healthy food, comida saludable, y evitando los azúcares. Muy, muy bien, mis estudiantes. Hola, brócoli. Hola, peor. ¡Empezamos! ¡Vamos a empezar! 1 zebra, 2 elephants, 3 hedgehogs, 4 rabbits, 5 crocodiles, 6 butterflies, 7 ducks, 8 apples, red apples, o 9 jojos, and 10 worms, 10 gusanitos, worms, o también podrían ser orugas, caterpillars, very good. ¿Y cómo sería seguir contando desde el 10 hasta el 20? Pues sería 11, si le ponemos un 1 al otro 1, 11. Un 1 y un 2 sería 12, un 1 y un 3 sería 13, un 1 y un 4 sería 14, un 1 y un 5 sería 15, un 1 y un 6, 16. El 1 con el 7 al ladito sería 17, el 1 con el 8 al ladito, 18, el 1 con el 9 al ladito sería 19, y el 2 con el 0 sería 20. Muy bien, mis estudiantes. ¡Buen día en la escuela! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!